ahora les quiero compartir tres formas para mejorar la productividad porque siempre estamos buscando cómo sentirnos más cómoda con lo que estamos haciendo y esto es bien importante esto que le puede decir le vas a ayudar mucho lo que dije ahorita de que tengo muchas tareas no sé cómo organizarme es difícil es demasiado piensa en estas tres cosas siempre lo primero es detenerte antes de que sigas pensando en todas tus tareas del día antes de que tú sigas como que qué hago cómo me concentro cómo logro hacer tantas tareas antes de que el día se te complico con las tareas lo primero es respira respira tranquila estás aquí tómate un momento como para entender qué es importante realmente siéntate una de las mejores formas de poder sentirte más aliviada con tantas cosas que tenemos que hacer es soltar todo porque tenemos andamos con ese cerebro que quiere explotar con tantas tareas tantos compromisos miren cojan un lápiz y un papel vamos a lo simple ok hay otros métodos digital y todo lo demás pero vamos a lo simple un papel y un lápiz y empiecen a soltar siéntate así empieza todo vacía todas esas cosas que tienes que trabajar hoy o que tienes que hacer en estos días ya no sé todas tus tareas del hogar de trabajo de familia compromiso todos 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 tienes que soltarlo de tu cerebro para que de esta forma tú los puedas ver y cuando tú los ves ahora tú vas a poder identificar mejor qué es importante para ti cuando logres eso cuando tú hagas eso en verdad va a haber un cambio hay que te vas a dar cuenta qué cosas realmente son necesarias hacer y cuáles realmente no hay que hacerlas ahora en este momento lo mejor era como que agrupar y luego que tú las vas viendo vamos a poder llegar a lo que es este segundo punto que les doy que es elimina automatiza y delega elimina todo lo que te aleje de tus metas y trata de hacer las cosas de una manera más fácil posible para no perder tiempo y energía miren uno de los mejores consejos que les puedo dar esto que tú pongas como que es prioridad para ti hoy si no lo haces hoy habría un cambio en tu vida si lo haces hoy esto va a llevarte a tus metas mira esa importancia si tú dices que si yo hago esto hoy mañana voy a tener todo esto va a pasar todo esto ve los resultados de esa de ese objetivo y esa meta que tú quieres hacer pues eso es importante ahora si yo no hago eso hoy no afecta nada no afecta nada realmente se puede hacer luego y ahí empiezas a darte cuenta qué cosas son más importantes y cuáles no son tan importantes a veces tenemos tareas que no son necesariamente que yo ya tengo que hacer como un ejemplo hay que ir a recoger el buzón las cartas no yo puedo decirle a mi hija que vaya la recoges a ti ya corre la bicicletita su cerca de la casa que vaya la busque ya entonces esos 15 minutos 20 minutos que yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir a buscarla ya lo puedo hacer estoy delegando muchas de esas tareas que apuntaste en ese papel las podemos delegar los que estaban visto de la maquinita que se llama rubí mi rubí que me limpia mi piso eso es automatizar porque ya está todos los días a las siete y media de la mañana ella se prende empieza a limpiar y tomar acción imperfecta que yo misma la practico hoy en día todavía yo la practico es que he descubierto que cuando tú esperas que todo sea tan perfecto no lo haces no logras hacer lo que quieres hacer y la verdad es que no importa donde estemos si ya tú tienes la base comienza cuando yo empecé a tu media digital que eso ya llevamos tres años al principio yo no tenía todo lo que tiene hoy en día el programa sabe yo tenía la idea yo tenía el concepto y yo tenía ya como que un contenido que podía compartir pero todavía no estaba con no tenía todo lo que quería hacer y eso no me detuvo yo empecé yo lo lancé se unieron mis fundadoras feliz de la vida ahí entraron empezamos a compartir y ahí empecé a escucharlas a ellas a entender también sus situaciones y a decir ojo que podemos entonces puedo hacer clases de este tema que les puede apoyar estas son las situaciones que se están encontrando hoy en día y fui mejorando el contenido a lo que es hoy en día gracias a darme la oportunidad de abrir las puertas sin esperar a que todo estuviera perfecto pero si yo hubiese esperado que tuviera todo el contenido que tiene hoy no lo hubiera lanzado nunca porque lo que tiene hoy en día el programa ha ido creciendo en estos años sabe la verdad que ha sido un trabajo con mucha mucho esmero y mucho amor pero así mismo son nuestros proyectos ahora incluye un nuevo programa que es a tu media digital sistemas en el hogar y la vida donde les muestro cómo realmente organizarse en todo lo que es tu día a día porque tener claro cómo organizar el negocio es buenísimo saber cómo escalar tu negocio es excelente pero cómo lograr el equilibrio entre el negocio y tu hogar si no lo sabes cómo llevarlo va a ir a un momento en que estás así todo el tiempo ok lo encontramos como como si fuera una balanza pero entonces la balanza no está como que porque es normal que se esté en este movimiento pero que esté así ahí es cuando empieza a afectarse todo si mi negocio está acá arriba mi vida está aquí abajo en la balanza que va a ocurrir mi familia empieza a decirme me dicen la que pasa que no estás presente empiezan los niños a ser más llamativos llamando atención porque estoy diciendo mamá pero que quiero más atención tu esposo empieza a pararse por el ladito tuyo como que vas a apagar la computadora se empieza a pasar todas estas cosas no porque no tenemos creado un sistema bien ya teniendo esto claro ahora vamos entonces a ver es importante que empieces a agendar lo que no se ponga en la agenda no se hace y guardar también me refiero en que en nuestro negocio nuestra vida debe una estructura además de agendar también es como organizarte y la verdad quiero ser bien sincera que en todo esto mantener tu casa bien al día estar bien con la familia lograr un negocio exitoso nos ocurre que tenemos muchas altas y bajas a todas nos pasa a todas nos pasa a tener momentos de altas y bajas hay momentos donde ocurren cosas que no están siempre en el trasmano no entonces si tú no te preparas para estas altas y bajas cómo entonces vas a poder continuar porque lo que he podido ver verdad con mis clientes con mis estudiantes y muchas personas que han caído en la baja que todas caemos lo importante es que cuando tú estás en la baja tú sepas cómo volver a subir hay muchas que han caído en la baja y no han podido subir han dado a luz un bebé un ejemplo y se le ha hecho bien difícil volver a la rutina de volver a las responsabilidades de la casa con el negocio no encuentran cómo cómo empezar y cuando viene a ver ya llevan tres seis nueve meses y todavía no hacen un paso para volver otra vez a lo que hacían antes de este nuevo cambio estas son cosas que ocurren específicamente ocurren cambios que no esperamos que hacer entonces mi consejo para estas altas y bajas es tu mentalidad y tener un plan de acción tener estas dos cosas te van a ayudar a ti al tener esta mentalidad más en su lugar y tener este plan de acción vas a poder fluir mejor y en la mentalidad trabajemos lo que es la construcción de una mentalidad exitosa sabes fíjate palabras claves que te destaquen si no se la sabe pregúntale pregúntale a tu familia pregúntale a estas amistades cómo me ven cuando tú les preguntas ellos empiezan a decirte que se están viendo de esta manera y apúntalo dile que te lo escriban y ten una hojita de inspiración de estas palabras clave que cuando tú las veas yo soy esto yo soy así que esté cuando tú las leas te ayuden a ser como un mantra en tu vida que te ayuden a levantar un poco esa esa motivación que en ese momento está un poco ya aguantada el objetivo de hacer que tu mente sea más fuerte y adaptada cuando tú haces ese ejercicio y aunque estemos pasando por un momento difícil nos va a ayudar tener una mente fortalecida va a ayudar a que tú puedas salir a que tú puedas levantarte no que que te me quedes porque lo que no quiero que te quedes ahí quiero que puedas salir de esa sensación no una mentalidad positiva es importante pero no es la clave para la productividad porque solamente tener la mente positiva no es lo que vaya a lograr que haga las cosas como que yo digo no que hoy yo me llevo el mundo entero voy a hacer todo eso es una mentalidad súper positiva y ahora cómo lo hago cómo lo hago la pregunta que nos hacemos todas cómo cómo lo logro pues necesitamos un plan de acción ok un plan de acción que te ayude a tener unas pautas que tú tengas claro si tienes equipo porque trabaja pues que tu equipo sepa cómo mejorar las cosas que están haciendo si eres tú son unos procesos unas cosas que te ayuden a facilitar las cosas y avanzar y recuerden que la clave de todo es delegar delega muchas cosas porque cuando tú delegas cuando ocurren estos momentos tú no tienes que estar el 100% ahí hay gente a tu alrededor o en tu negocio apoyándote y tú no tienes por qué estar ahí presente al 100% le voy a contar un plan de acción que yo hago las que son mujeres pasamos por el famoso momento del mes de nuestro periodo cuando esto ocurre en mi caso a mí me pone un ánimo más down pues porque siento dolor porque no me siento cómoda cuál es mi plan de acción mi agenda mi agenda es mi plan de acción ya yo sé porque por lo general las que son más regulares no pues tienes una idea de cuándo aproximadamente te viene a visitar entonces si tú tienes eso ya como una idea de cuándo podría pasar ya yo sé cuándo aproximadamente debería estar llegando en qué semana y esa semana yo la planifico con menos responsabilidades cierro mi calendario lo dejo solamente quizás una llamada quizás lo dejo completamente cerrado para no tener llamadas esa semana yo me preparo eso es un plan de acción eso me ayuda a saber en qué concentrarme en qué guiarme aunque no estoy completamente con toda la energía como me encantaría estar esto es tan importante que tú tengas un plan de cómo lo vas a hacer para que de esa forma tú puedas fluir así como yo me preparo cuando mis hijos mi hijo me dice mamá voy a visitarte entonces empiezo a hacer esa limpieza en calendario en tareas trabajo un poquito más la semana antes para cuestión de que esa semana tener más tiempos libres lo ven es un plan por eso que necesitamos no solamente la mentalidad para ser productiva necesitamos tener la mentalidad y el plan de cómo llevar la acción y ahora vamos a lo que es cómo organizar tu agenda en contenido porque sé que me preguntaron mucho y les quise hacer este ejemplo lo primero que tú vas a hacer es pensar y conocer y reconocer el tiempo que tú te tardas el tiempo que te toma a ti hacer estos contenidos 30 minutos para alinear los temas con los posts con el contenido que voy a estar creando 30 minutos para la creación de contenidos en las redes y 30 minutos para la creación de contenido del blog y tú me dirás alisandra pero entonces tú tienes todo ese tiempo en un día para hacerlo no esa es la agenda solamente de contenidos yo aquí estoy mostrando una sola cosa pero todo eso es tu todo de tu negocio como tú haces que todo eso fluya si esto es lo que yo necesito para un mes en contenidos con una semana y la semana que se va a enfocar más en la creación de contenidos quizás esa semana no me enfoco más en crear vídeos nuevos porque esta es mi objetivo y esta es mi meta entonces lo que yo voy a hacer es esas tareas que tengo ahí con diferentes tiempos y les dije no las voy a poner en un solo día sino que voy a buscar espacios durante la semana en que los puedo trabajar yo puedo hablar de esto así porque ya yo llevo tiempo pero una persona que está empezando no te exige más de lo que puedes hacer tanto contenido te da tanta tanto dolor de cabeza y no logras verlo porque tienes que hacer tanto cuando te puedes concentrar hacer uno bien hecho una cosa a la vez enfócate en que eso quede bien y cuando eso te funcione cuando eso realmente conecte con la otra gente cuando tú ves que eso te está dando resultados delega empieza a crear gente gente que se una a ti que te ayude eso es lo que yo hago yo creo el contenido de mi vídeo de youtube creo ya que es lo que voy a decir cómo lo voy a decir llegó el día de grabación prendí esto tan 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 lo grabé se acabó yo lo hago nada más que tengo que hacer después pasarlo a mi equipo mi equipo de edición de vídeo ellos son los que se encargan de editar mi vídeo y dármelo listo para youtube puedes hacerlo tú perfecto pero si no puedes aprenda a delegar actualizando muéstrame ejemplo de cómo te organizas o cómo tú creas los procesos cómo lo haces esto es la solución utilizar una herramienta de manejo de proyecto todas son buenas ok y yo creo que cada herramienta de está creada para cada persona y todo dependiendo como es tu como tu visión de ver tus tareas trelo fue la primera herramienta que yo usé para aprender a crear procesos en mi vida para organizarme si tú todavía no tienes un equipo si tú todavía trabajas sola eres tú toda la que haces todo tráelo la mejor herramienta tráelo ser excelente para tú sabes cuándo quitarte un sombrero y ponerte el otro y eso te ayuda a mantener a mantener ese equilibrio entre el regulo de tareas que tenemos que hacer el problema está en esto ay yo tengo toda la fan yo ya yo vi el curso yo vi cómo hacerlo voy a hacerlo y cuando vienes a ver no lo practicas porque no logras hacerlo parte de ti no es tener una herramienta para tenerla ahí es que se haga parte de tu vida es que realmente tú digas yo tengo que crear un contenido de las redes sociales para dónde voy voy a abrir mi trelo y ahí es que yo trabajo ese contenido me cuando has intentado diferentes métodos has intentado pues hacer tantas cosas porque siempre estamos buscando la manera de lograr todo lo que queremos hacer para poder lograr y comenzar organizándote es necesario que te enfoques que esté en armonía contigo y que haya un equilibrio no es solamente hacer las cosas por hacerlo tenemos que tener una meta un objetivo muy claro y ahora les quiero mostrar mi método para el hogar que se llama renovar este método es lo que me ayuda a mí en lo que es en el hogar a la hora de la limpieza a la hora de esas cosas que tenemos que hacer siempre y que son como que un poquito este pues como siempre agotadoras no que nos llevan mucho y tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo como poder fluir con ellas el método para el hogar remueve y refleja tu espacio como en ese ejemplo en esta servidora que estoy haciendo el famoso día de limpiar la cena donde está toda la comida que vas a sacar todo de ahí ese es el primer paso que vamos a hacer sacarlo todo no te preocupes porque sea un desorden porque miren la foto por eso se la quise compartir para que vieran que va a haber un desorden en ese momento una vez que tú abres la abres el espacio la gaveta y empiezas a sacar todo vamos al segundo paso que es la e que es evaluar lo excesivo donar y crear estas tres pilas pila es a grupo como que poner cosas que tú quieres y la número uno ese espacio aquí vas a colocar todo lo que tú quieres vas a hacer otro espacio aquí va a estar todo lo que quizás el quizás es que no estás segura todavía si lo quieres dejar ahí o si lo quieres mover el tercer espacio en tu en tu counter donde estés trabajando vas a colocar todo lo que es donar y eliminar no vamos a ir organizar todavía nada simplemente vamos a colocar en un lado lo que quiero lo que quizás y lo que voy a donar ok vamos ahora al tercer paso que es nítido vamos a organizar si tenías baterías si tenías este ropita si tenías moño lo que fuera a todas las baterías a un lado las herramientas que a veces tenemos herramientas en esa gaveta pues todas las herramientas a un lado todos los bolígrafos todos los lápices a un lado y empiecen como que a mover las cosas por categoría agruparlo luego vamos a organizar y establecer un sistema de organización efectivo ser valiente y enfrentar tus apegos emocionales y dejar ir todo lo que no necesitas vamos a colocar las cosas otra vez ahora que tienes claro lo que se queda lo que hacemos aquí en este proceso es identificar en esas canastitas yo voy a colocar unos sellitos unos nombrecitos diciendo qué es lo que tengo en cada una vamos a la actitud actívate en ti ese gran líder que vive en ti porque es que todos somos líderes y tenemos que empezar a tener una actitud positiva porque ya terminamos pusimos lo que dijimos que se quedaba no ahora hay que mirar para atrás la mesa donde dejaste todo y mirar otra vez aquella que le llamamos quizás y llega el momento de decir estas cosas se van yo voy a soltar esto lo que no vas a regalar ni nada que se queda ahí en el maybe ponlo en un sitio que tú puedas luego también establecer que en 30 días vas a ir a ese sitio vamos a una canastita quizás en el garaje y en 30 días vas a mirar si tú fuiste a esa canasta en esos 30 días y si tú nunca fuiste en los 30 días a esa canasta eso que está ahí tú no lo necesitas y ya claro después de esto miren recompensas vamos a celebrar hay que celebrar las cosas que hacemos recuerden tu mente es importante si tu mente no dice que lo va a hacer no se mueve y 2 no trates a hacer más de lo que realmente puedes aguantar en tus dos manos y 3 crea un plan planifica cómo lo vas a hacer planifica cómo vas a enfrentarte porque no siempre todo es perfecto pues como yo me voy a mover cuando las cosas no fluyen como yo quiera pues tienes que tener ese espacio no llenes tu agenda desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche porque eso es para sentirte abrumada y no poder respirar deja espacios para respirar deja espacios para mover para que tu agenda sea flexible yo sé que hay cosas que no son no se puede mover como una cita a un doctor una cita con un cliente quizás una hora específica no pero fuera de eso lo demás debe ser flexible importante colocar tus 8 esenciales antes que cualquier otra cosa eso de sacar tiempo para ti tiempo para tu pareja tiempo para tu familia es tan importante y debe estar en agenda porque siempre decimos si yo lo voy a hacer pero al no lo escribirlo no lo hace ponlo en tu agenda para que sea parte de ti ok esto es tan importante y yo espero que este contenido de verdad les haya ayudado como a tener una claridad más más simple de que no nos tenemos que abrumar si no queremos a nosotros somos las dueñas de nuestro tiempo nosotras manejamos nuestro tiempo y está en ti en tus manos poder lograr lo que tú quieres hacer